En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios misericordioso que siempre atiende nuestras súplicas, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús enseñó con una parábola que era necesario llorar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a los hombres, y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole, te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó y después dijo, yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga costivamente a fastidiarme. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo este juez injusto, y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Esta hermosa parábola nos invita a orar sin desanimarnos. La insistencia de esta viuda que clama ante un juez injusto y negligente, nos invita a perseverar. Y si este juez se conmueve, y eso que es malo, ¿cuánto más no hará Dios con cada uno de nosotros, que somos elegidos, si clamamos a él día y noche con insistencia? Perseveremos en la plegaria, lo pedimos en este día sábado, por la intercesión de San José Fátima, pero sobre todo lo hacemos con la intercesión de María, quien supo reunir a los discípulos y mantenerlos precisamente unidos en la oración hasta Pentecostés. Que sea el Espíritu de Dios el que nos llene de fidelidad y perseverancia, de una fe sólida que se mantiene, aunque Dios pareciera demorar en sus respuestas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que nos anime el Señor en la oración insistente, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.